Pasamos al brazalete para que no olviden tener todo el juego junto para vestir completamente de pieza a cabeza este lindo brazalete estilo cabaret. Vean nomás, vean nomás, que lindo. Se fabrica con vidrio fundido los minerales y este proceso les da una apariencia única a estas gemas. Vean nomás ese color, eso no se ve en cualquier lado, ni las gemas naturales tienen esta variedad de color y de brillo. Una cosa creada completamente artesanal, muy lindo.